... Seguimos adelante en Sin Distancias para dedicar nuestro tiempo a la antropología. Hoy continuamos con el homenaje que el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED hace al antropólogo de origen alemán, Gerd Baumann, que falleció hace unos meses. El problema de la traducción y la multiculturalidad son algunos de los temas más importantes de este autor, tal y como nos explica Francisco Cruces, director del Departamento de Antropología. ¿Cómo se traducirá? La verdad que no tengo ni idea. Damián Omar, buenos días. Buenos días. ¿Tú sabrás algo de alemán? ¿Entiendes Daimir Wischduschen? No entiendo. No, ¿verdad? Bueno, no estoy seguro de si es alemán de los años 30 o si es un alemán mezclado con Yiddish, porque esto es un género de música que se llamaba Klesmer, que se desarrolló en Centro Europa y, bueno, ha encabezado este programa nuestro para homenajear a Gerd Baumann, que es un antropólogo que murió el pasado mes de enero, al que hicimos un homenaje, que continuamos hoy en un programa sobre el problema de la traducción, ni más ni menos. Así que, de alguna forma, lo que queremos afrontar hoy de una manera más concentrada, más temática, con nuestros dos invitados que ahora voy a presentar, es justamente el problema de la traducción y de la interculturalidad como traducción, porque, por una parte, Gerd Baumann encarnó este destino del siglo XX, de ser alemán, formarse en Inglaterra y acabar viviendo en Holanda, de modo que uno no pertenece solo a un sitio, sino a tres sitios diferentes. Y algo que entiende cualquiera leyendo el trabajo de Gerd es que, precisamente, ese problema, ese nudo problemático, es un nudo en las vidas de la gente, de saber quién eres y dónde estás, pero es también un nudo entre las culturas y entre los lenguajes, de cómo se ligan unos con otros, cómo se traducen, cómo se ponen en entendimiento. Así que ese es el problema que vamos a abordar hoy con Damián Nomar, que, como os estaba diciendo, está haciendo un trabajo sobre Gerd Baumann, precisamente, en el Instituto Max Planck de Göttingen, ¿no? Sí, es cierto. Y que ha realizado una tesis doctoral este año pasado sobre Gerd Baumann y otros autores en torno al multiculturalismo. Y contamos también con la presencia de Ángel Díaz de Raba. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Muchos lo conocéis como profesor del departamento, que también ha tenido relación con la obra de Gerd. Así que, si queréis, sin más, os dejo tomar este toro de la traducción por los cuernos, porque yo creo que los tres hemos estado en distintas posiciones y en distintos momentos ante el problema, que es cómo traducir la obra de Gerd, cómo ponerla en valor y cómo trasladarla y qué significa esa traslación al venir del campo donde se produjo, que fundamentalmente es el de la literatura antropológica en inglés, a nuestro entorno, a nuestro campo profesional. Yo quería comentar, estaba pensando que, precisamente, con el tema de la traducción, Gerd Baumann, que nació en el 53, nació en lo que en español se llama Ackisgrán, Aagen, en alemán. Y hay que tener en cuenta que esa es una ciudad que está a cinco minutos del primer pueblo belga y a diez minutos del primer pueblo holandés. Entonces, yo creo que eso fue muy importante a la hora de, o por lo menos parece poéticamente importante a la hora de lo que han supuesto las fronteras para él en su trayectoria, en su producción intelectual y, sobre todo, el enfoque que ha tenido de entender la creación de fronteras como un proceso dinámico y siempre en movimiento, como una construcción histórica, social y, en este caso, cultural. Gerd Baumann, mucha gente se plantea cuando, mucha gente lo conoce, ¿no? El autor de Contesting Culture o el autor de El Enigma Multicultural. Pero la gente pregunta, ¿este hombre de dónde es? ¿Es alemán? ¿Es inglés? ¿Pero es profesor en Holanda? No lo saben. Ciertamente, él nació en Alemania, pero después de sus primeros 20 años en Alemania tuvo una formación tradicionalmente británica, ¿no? De la tradición británica de antropología social. Y sus últimos años los pasó en Holanda, ¿no? Entonces, estos viajes de un país a otro y el lugar en el que nació, yo creo que pueden permitir pensar mucho, ¿no? Sobre cómo esto ha podido influir en su trabajo. Sí, una de las grandes propiedades de esta persona, propiedades en el sentido de cualidades, es el hecho de ser clarísimamente lo que podríamos llamar un sujeto transfronterizo o interfronterizo o casi metafronterizo. O sea, realmente la relación de Bauman con la cuestión de la frontera en todos los aspectos de las identificaciones humanas, hay que mencionarlo con claridad, es una relación de problematización constante, ¿no? O sea, que tú quieres decir que no solo se trataba de las fronteras de las culturas nacionales. No, no. Ni principalmente, sino también las culturas de género, por ejemplo, en relación con la heterosexualidad. Él era, no sé si militantemente gay, pero era manifiestamente fuera del armario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay un aspecto que es fundamental en relación con el problema de la traducción que tiene relación con esto que mencionamos en el programa anterior del sex appeal o lo sexy de los problemas tratados por un investigador y que se podría, yo creo que encaja muy bien con un concepto que está en un libro relativamente reciente de Carriders, una compilación de textos, que más o menos el título es Rhetoric, Culture and the Vicitudes of Life, retórica, cultura y las vicisitudes de la vida. Carriders menciona ahí una propiedad interesante de la retórica, que es lo que él llama la adressivity, o sea, la direccionalidad. Y esto es una cosa que Bauman trabajó muy bien en todos sus textos como escritor, que es el appeal, es decir, la condición fundamentalmente atractiva de los textos que se escriben, la condición que los hace atractivos para otro. Y en este sentido, su posición de traducción es efectivamente la de un traductor en toda regla, de traducción de culturas, quiero decir, porque, claro, él está fundamentalmente interesado en la comunicabilidad del saber hacia el lector. Todos sabemos que un buen traductor es, ante todo, competente en la lengua de destino y puede apañársela relativamente peor que la de origen, ¿no? Entonces, esto lo hacía fantásticamente bien, es decir, la conciencia plena de que un texto, ante todo, debe ser atractivo y después, naturalmente, debe ser analítico. Esto es una cuestión importante. Sí, y yo encuentro también una cierta paradoja en el sentido de que me da la sensación de que Gerd se construyó mucho como autor en ese sentido. Él se presentaba, por ejemplo, en la pequeña presentación personal que pedimos a los colaboradores del libro de textos de antropología contemporánea, que es donde aparece el capítulo suyo de gramáticas de la identidad alteridad, que yo traduje. Bueno, pues ahí hay dos cosas. Una, que tuve que editar esa autopresentación, porque era demasiado postmoderna en algunos aspectos, pero, por otro lado, se construía claramente como autor, en el sentido de que se presentaba como autor de una veintena de libros y un centenar de artículos. Entonces, alguien que se presenta así y, al mismo tiempo, se presenta como un veedor o como un espectador, porque acababa diciendo, y me cuelo en las iglesias a tocar los órganos, o sea, los órganos instrumentales. El órgano de la iglesia, porque tocaba Bach, era musicólogo, y, además, estoy enganchado, decía, a la soap opera inglesa. Y entonces, a aquello le dije, oye, yo esto te lo voy a corregir. Vamos a cambiarlo. Claro, porque hizo como otro de los colaboradores, en otro libro más reciente, que se autopresentaba como un guitarrista eléctrico frustrado. Esto no es incidental que alguien hoy día se pueda presentar así. Esto sería alucinante hace treinta años. Pero, de alguna forma, habla del crecimiento de la legitimidad, de la posición del espectador, o del mediador, o del traductor, o del arreglista, que música es el equivalente a un traductor, por relación a una idea de autoría que parece un poco obsoleta. Y a mí me parece que eso es muy interesante, porque es la semilla... Yo creo que hay una semilla de eso en el trabajo de Baumann, que no está muy desarrollada, pero que resulta muy clara. Y en el proceso de la traducción con él mismo, yo lo viví así, porque él puso la traducción en mis manos, la hicimos juntos. Pero llegó un momento en que me dijo, oye, esto no va a caminar si tú no inventas. Y me dijo, oye, haz lo que te dé la gana, porque es que si no, no vamos a poder traducir esto. Lo primero que yo le dije cuando... La primera intención era republicar la versión original de ese texto, que es la que habían publicado ya en español, Mari Nash y Diana Marre, en Cataluña. Que es una traducción, creo que la chica se llama Aixala, que había hecho esa traducción, es una traducción como del 2001-2003. Entonces yo me puse en contacto con Ger solamente para pedirle el permiso para poder editarlo, vamos, para poder publicarlo. Y la respuesta fue, mira, esto ya está hecho, ¿para qué vas a traducir? O sea, pídele los derechos a Mari y a Diana de mi parte y ya está. Con ellas no hubo problema, pero Bellaterra me dio la sensación de que estaba muy lazy para dejarnos los derechos. Y por otra parte yo leí el texto que él luego había rehecho, porque su proceso de trabajo era así, o sea, era de cocina, ¿no? Y con un plato recocinaba otra cosa nueva y así. Entonces con ese mismo texto hizo uno que me pareció mucho más potente, que es el que aparece en inglés en el 2004, en el libro con Gingrich, un antropólogo austríaco, que es gramáticas de la identidad alterida, un enfoque estructural. Y en ese texto hay ingredientes muy distintos del texto original en el sentido de que hay toda una teoría sobre la relación entre lenguaje y violencia, que no aparecía en el anterior, y luego el tema de la tercerida, que a mí me parece clave en las gramáticas. O sea, él se empieza a dar cuenta de que lo que importa, digamos, en este authoring y este identifying que hay en todo uso gramatical del lenguaje para construirse uno mismo o construyendo a los otros, la clave no es el otro construido, es el tercero excluso. De modo que todo uso gramatical tiene esa parte de sombra que arroja sobre los que no entran en el juego gramatical que él desarrolla mucho más en este otro texto. Pero fundamentalmente lo que a mí me ocurrió es que, aparte de que Bellaterra no estaba muy ágil con los derechos, es que al leer la traducción que se había hecho desde Cataluña había cosas que eran intraducibles para el resto de los españoles. Por ejemplo, a los españoles nos llamaban castellanos. Y yo entonces le tuve que explicar a Ger, Ger, estás orientalizando. Es decir, nos estás orientalizando a todos los que no estemos en Cataluña si tenemos que rehacer la traducción. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy bonito de justamente lo que es la semilla de ese texto, porque él no habla de identidad alterida como cosas hechas. Él de lo que habla es de alterizing, es decir, de alterizar al otro, y de identificarse. Obviamente eso genera un precipitado en formas lexémicas, en formas simbólicas, en modos de enunciación, que efectivamente tienen luego toda la solidez de los discursos hechos. Pero hay una semilla, digamos, de agencia por parte del hablante siempre, que es la que importa. A mí me parece que eso es clave, porque es que en el propio proceso de traducción de su texto yo lo estuve encontrando todo el rato. Yo hay una cosa que quiero comentar, y es que, a propósito del título de este programa, Founding Translation, que, claro, lo interesante de este título, que es una especie de ironía de la película de la hija de Coppola, Sofía Coppola se llama, de Lost in Translation. Es una traducción de una traducción. Sí, bueno, lo interesante es que, claro, la única manera de encontrarse en la traducción es perderse. Y este es el paradigma, digamos, de trabajo en relación con el problema de la traducción intercultural en Bauman. Bauman era, ante todo, un revoltoso. O sea, era un tío que le gustaba poner cosas juntas, o sea, un bricoler en el sentido más puro de la palabra, y un auténtico revoltoso. Yo creo que incluso en algún momento se estaba pesado con eso, es decir, de ponerse, de intentar todo el rato añadir cosas que parece que no tienen que ir en la misma cesta. Y yo quiero mencionar un trabajo que es un libro muy importante, que es tardío, de un compilatorio tardío, que se llama Civil Enculturation, Enculturación Civil, que es una compilación de textos de una especie de textos, no una especie, son textos de etnografía multisituada en cuatro países diferentes, si no recuerdo mal, son Holanda, Alemania, Reino Unido y Francia, puede ser también, sobre cuestiones que tienen que ver con el papel sobre todo de la institución escolar en la producción de los distintos referentes, modelos, símbolos, identificaciones de ciudadanía. Bueno, la idea parece a simple vista tonta, es decir, se trata de juntar etnógrafos que investiguen distintos sistemas escolares, pero no lo es tanto si se piensa en la tradición de homogeneidad cultural con la que los estados europeos gustan de presentarse a sí mismos. Es decir, hubiera sido menos chocante coger una escuela de Tokio, otra de Chicago, otra de Sudáfrica y otra de, yo que sé, de Yakarta, ¿no? Y sin embargo, la audacia de este libro consiste en tomar cuatro entornos escolares, estatales, institucionales, dentro de lo que aparentemente es la monolítica Europa, es decir, la Europa, la gran Europa, la gran Europa toda la vida, se dejaron España, ¿no? Y otros sitios de la Europa imperial llena de castellanos, ¿no? Pero eso se lo dejaron, pero la audacia consiste en coger cuatro modelos aparentemente unitarios para mostrar sus diversidades, ¿no? Este es un ejemplo de... Ahí también él está elaborando en la tradición de Dumont, ¿no? Porque Louis Dumont, en los ensayos sobre el individualismo, trabaja mucho sobre el par Francia-Alemania, ¿no? Sobre las distintas formas de concebir al individuo en relación con la cultura nacional en esas dos tradiciones, ¿no? Y yo creo que él era muy sensible al juego Inglaterra-Francia-Alemania, ¿no? Porque justamente por eso. En cualquier caso, la traducción, o sea, el desarrollo de las gramáticas es en sí mismo un problema o una confrontación con una traducción cultural que Bauman se enfrentó cuando vino a Cataluña, ¿no? Él lo explica en la primera versión de las gramáticas, ¿no? En el que se publicó, en el que publicaron Marinas y Diana Marre. En el sentido de que él vino a Barcelona a dar un seminario para hablar de lo que era la construcción de la otredad, la otredad significante en esos tres países, en Reino Unido, en Holanda y en Alemania, que eran los musulmanes, ¿no? Y entonces vino aquí y se encontró que, según él decía, los estudiantes catalanes, como él citaba, estoy entrecomillando, consideraban que los musulmanes mediterráneos tenían más en común con ellos que los castellanos, ¿no? Entonces ahí él encontró un choque cultural, lo dice literalmente, ¿no? En ese texto también. Y que a mí me les pregunta, es muy interesante, porque hace el ejercicio de preguntarle qué porcentaje de población externa o extraña sería un problema asimilar, ¿no? Sí, sí, sí. Y les parecía que, en realidad, un 20% de musulmanes eran mucho más fácilmente asimilables que un 10% de castellanos. Claro, según él, estaban aplicando la gramática de la inclusión, ¿no? La de Dumont, en ese caso. Entonces las gramáticas son una respuesta a esa confrontación con una, ¿no? A esa necesidad de traducir entre dos contextos distintos de creación de gramáticas. Bueno, pues en el trabajo de traducción y nos vamos acercando ya al final de nuestro programa, yo quiero traer como un homenaje a Gerdt el texto precioso que incluye y que analiza tan brillantemente en gramáticas de la alteridad que es el poema, el soneto número 18 de William Shakespeare, un poema de amor encargado y que supuso una imposibilidad traductiva. Estuvimos trabajándolo por e-mail durante semanas porque, claro, el problema es que el texto de Shakespeare está escrito en inglés del 17. Yo tenía una magnífica traducción de Hiperión de Falaquera en alejandrinos españoles contemporáneos y, por otra parte, estaba el análisis que él estaba armando en su propio lenguaje de las gramáticas, con lo cual tuvimos que estar haciendo un equilibrio ahí de traducirnos a nosotros mismos durante días. Entonces, nos despedimos. Damiano Omar, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido desde Alemania a traernos este tributo. Hay un homenaje, por cierto, a Ger, para aquellos que puedan estar interesados en estar en Amsterdam. ¿Qué día de junio? Será el 23 de junio, será durante todo el día, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y será en la antigua casa de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Bueno, pues estaréis todos los que andéis en Amsterdam en junio por esas fechas, estaréis muy bienvenidos a ese homenaje a Ger Bauman y también nos despedimos de Ángel Díaz. Gracias. Solo quiero leer los dos últimos versos de Shakespeare que se podrían perfectamente aplicar a Ger aquí cuando dice mientras aliente el hombre o puedan ver sus ojos seguirán ellos vivos y a ti te darán vida. Larga vida a Ger Bauman. Adiós. Sin distancias UNED Radio ¡Gracias por ver el video!